¿A quién vamos a amar cuando el sol deje de brillar? La noche aún no despierta, sueña bajo el mar Todo será igual Si sigues sin hablar, ¿qué nos quedará luego de olvidar? Caen las sombras de ese mal que nublan tu visión A lo lejos se encuentran voces que gritan por piedad La noche aún no despierta, sueña bajo el mar A lo lejos se encuentran voces que gritan por piedad A lo lejos se encuentran voces que gritan por piedad A lo lejos se encuentran voces que gritan por piedad Caen las sombras de ese mal que nublan tu visión A lo lejos se encuentran voces que gritan por piedad A lo lejos se encuentran voces que gritan por piedad A lo lejos se encuentran voces que gritan por piedad A lo lejos se encuentran voces que gritan por piedad